La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana, celebrada en Washington D.C. de octubre de 1889 a abril de 1890. Teniendo claro que es la OEA, un grupo de estudiantes de relaciones internacionales llevará a cabo un simulacro de lo que es esta agrupación. La actividad comenzará este martes 23 de agosto a partir de la 1 de la tarde en el campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional. Este día se hará la apertura y se comenzará la discusión. La iniciativa la coordinan entre los estudiantes de la sede de Heredia, Coto y Pérez Celedón. Esta semana tenemos una actividad que es un congreso, esto es a nivel internacional. La otra semana tenemos una actividad organizada por estudiantes, que es en realidad, en palabras simples, es un simulacro de lo que sería la organización de los Estados Americanos aquí en la sede Brunca. Entonces vamos a tener los estudiantes de relaciones internacionales de la sede Brunca, campus Pérez Celedón y campus Coto, coordinando con los estudiantes de la sede Omar Denco. Entonces ellos van a estar llevando a cabo actividades como si fuera un congreso, igual a como se organiza la Organización de los Estados Americanos. El simulacro se desarrollará durante varios días y la intención es llevar a cabo congresos, reuniones y demás, como si se tratara de la misma OEA. Van a estar desarrollando actividades, seminarios, congresos, paneles, todo tipo de actividades, igual a como se desarrolla en la vida real. Entonces la otra semana tenemos tres días exactamente de congreso. Para ello ya se están finiquitando todos los detalles para esta iniciativa. Para nosotros es muy importante porque significa que los estudiantes tienen la capacidad no solo de responder a las necesidades como estudiante, de cumplir con sus deberes como estudiante, pero además de tener ese potencial de explotar las capacidades y tener y llevar a cabo ese tipo de actividades donde ellos se realizan realmente con este tipo de actividades que son también de carácter internacional. En este simulacro se espera la participación de unos 120 estudiantes de las diferentes sedes.